¿Qué es la zona especial? Es complejo la cuestión legal y técnica, sería como una zona especial, diríamos, con un tratamiento especial fiscal de frontera, que habría que crear algo nuevo. No, no es algo nuevo, que habría que crearlo, habría que crearlo con alguna ley especial y va a requerir de tiempo, pero sí es urgente la implementación de algo especial para toda la provincia de Misiones. Bueno, es repetido el tema, 900 kilómetros de frontera, solamente 100 con Argentina, el resto con dos países, uno muy complejo que es Paraguay y otro más parecido a nosotros Brasil, pero muy competitivo. Nosotros estamos con problemas de competitividad y de productividad, y Brasil no. Hoy, inclusive, es más barato comprar en Brasil, esa es una realidad. Entonces, necesitamos sí o sí medidas, pero de largo plazo. No estas emergencias y estos parches que nos sacan un ratito del problema, pero después, como anestesia, nos va acostumbrando a los problemas, y después volvemos a lo de siempre. Y a nivel especial, digo, desde su local y los otros locales que deba adelante, ¿cómo ha visto la situación? ¿Los aumentos como han sido? ¿Y de qué manera está sosteniendo? Yo, como soy medio multirubro, estoy en Formosa, Chaco y Corrientes también, hay rubros donde la caída ronda el 50% en todo lo que es electrónica, toda la parte de electrónica e informática, no tanto en todos los servicios, lo que es parte mano de obra, eso se ha mantenido, el nivel de trabajo. El nivel de obras privadas no se ha reducido, por lo menos en la parte de consumos de electricidad. Sí, lo que es obra pública, las empresas constructoras redujeron bastante, ya desde noviembre del año pasado fueron frenando las compras, los presupuestos inclusive. Y después, el resto de lo que es la parte de telefonía celular, es realmente un producto muy especial. prácticamente el nivel de venta no se vio perjudicado, con excepción de los teléfonos que vienen de Paraguay. Yo me refiero a la venta de líneas, de consumo de servicios. Eso no ha sido tanta la caída en las cuatro provincias.